A ti niño del campo, sultana pudorosa, dulcita de horizonte, activa mi canción. Para ensalzarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra, otra castiza en flor. Ni los querubes en tanto, igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, ni el faro matinal. El universo entero, admiran tu estructura, oh niña de mi ensueño, milífica bestar. Y yo también alabo, tu virgen alpureza, y en ella deposito, esta febril vacío. Porque mañana pueda, llegarte con presteza, de botón de tus plantas, rendir mi adoración. Y así rodando el mundo, con esta cruz a cuestas, me iré cual penitente, buscando tu piedad. Enflorándome a celtes, la délica floresta, que yo un día soñara, con loca ansiedad. Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrame tu bondad. De lejos yo te ofrezco, mi amor de color rosa, amor indefinible, mi única heredad.